Si quieres comprar juegos con hasta un 70% de descuento Entra en eneva.com La rienda online más barata para comprar juegos digitales Y con total seguridad Ya si es de España o Latinoamérica Entra al link de la descripción y disfruta Hasta ahora ¿Vas a venir a México? Algún día me gustaría ir, la verdad Y ojalá con Ubisoft Tal cual, eh Ojalá ya sea con Ubisoft España o con Ubisoft Latam Me molaría ir mucho Al menos Ubisoft España, ¿vale? Porque Ubisoft Latam no lo conozco así y tal Pero Ubisoft España siempre hace muy buenos eventos O cuida muy bien de sus influencers De sus content creators No están arriba, papá Un jodido de las strats Tal cual, eh O sea, con Ubisoft España Cada vez que me han enviado O he ido con ellos a algún sitio Siempre ha sido de 10 De locos Tal cual, eh Siempre los viajes y tal Súper Bonito, bonito Ni una sola queja Y con Ubisoft Latam Pues no tengo el placer de conocerlo, la verdad Cuidado, Sledge Opa-le No se va a tirar un lejos, eh, amigo Uy, tenemos aquí Taca-ta, es vigil No piques, no piques, no piques Tormite Vale, hay un pavo abajo En azules Va Va a entrar en equipo ¿O qué? Vale Este me lo puedo comer, eh Coño, si aquí no es No me lo creo Esa puta mierda, tío Puta mierda De la helada Esa puta madre Me lo comía al mod ¿Mod estoy muerto o no? Estoy muerto, eh Estoy súper muerto, tío Por favor, que no es la otra parte Bueno, más en ping ¿Para el último en blue? Blue, blue, que a full blue Otra parte Va a entrar en blue Hostia, pensé que ¿Puedo irme? ¿Pandol? Nice Gua ¿Sabes qué pasa? Si no me hubiera matado el Vigil O sea, si no me hubiera rematado Eh... Lo ha hecho muy bien, Iván, eh Good job Si no me hubiera rematado Gua, qué suerte también ha tenido, tío Me hubiera levantado igual Y sí que la ganábamos, gente Pensé que tenía el Astum todavía No se ve que había gastado Solo una, tío En mi cabeza era que tenía Tal cual, eh O sea, en mi cabeza era que todavía Tenía un Astum Y no una granada, tío Ese era para saber si estaba por ahí Pero no Ha venido el Vigil De... De principal Porque en azules no estaba No De azules no estaba Porque podría haber rotado Por... Por Church Por Capilla, ¿vale? Que se ha estado Libana Y si hubiera matado al que plantaba Pero no Sí, sí, estaba en azules Pero tenía rotación Es que no creo que estuvieran azules ¿Wolf Hunter? Sí, sé que la pareja estaba rota Pero si te dabas cuenta El compañero estaba en iglesia En Capilla ¿Vale? ¿Qué pasa? Que, tío, si lo hubiera hecho bien Hubiera matado al que plantaba No por mí O sea, ¿para qué va a matar Al que está cubriendo Que no sabe que está ahí? ¿Sabes? De hecho, se ve que estaba ahí Porque tira el pepo Y no al que estaba plantando ¿Sabes? Por eso no creo que estuviera ahí Pero me ha extrañado La verdad O sea, hubiera sido muy estúpido Por Vigil hacer eso ¿Sabes? De irse para... Para mí Cuando el otro Lo tiene trasplantando ¿Sabes? Que bueno Hay un poco de todo Tengo que el mozzi Casi se me tía ¿Sabes? Ese reflejito que parece Siempre como que Me pienso que es alguien ¿Sabes? Vale Por eso ya sabemos Que no están aquí Hay un C4 De todas maneras Alguien ha sacado El C4 Así que lo mismo Puede ser el Bandit Vale Tienen Valkiria Además bastante Estática Va a haber un Papu Torrota campeando Vale ¿Ha muerto? Ha muerto Vale, ha muerto Me ha hecho una cosita No hay nadie Vale, me va a piquear No me va a piquear Porque tiene la puta cámara Ese tiene una posición Muy fuerte ¿Vale? Porque hay un tío Que está todo el rato Constantemente mirando la cámara Vamos a esperar justo A que deje de mirar la cámara ¿Vale? A ver si nos sale bien el timing Sí, mirándola Mira ¿Señó el puto calavero o no? No puede No puede No puede Soy un lagarto chagal Sangre fría Ni me inmuto Me pincho Pues te pego un bocado Es así muy buena Me ha molado En el momento que Mira En el momento que Me quedaban dos He pensado Me la hago Pero no quiero decirlo en alto Porque en el momento que lo digo La cago Tal cual, eh En el momento que lo digo en alto La cago Digo Me callo en la puta boca No sé si lo he dicho Yo creo que no Esperemos que no Así buena Así buena Me ha gustado Este club me ha gustado Tío Pero mira Tenía siete balas para matarlo Una trampa en el pie Y no podía ni quitarmela Ni recargar Así que eran siete balas Para matarlo Pero confiaba en mí Es que Te lo digo gente Últimamente Y yo creo que es por el ratón Y no van coña Me siento muy cómodo Me siento muy cómodo jugando Tío Te lo digo en serio Me siento muy cómodo jugando Y yo creo que era eso Y no por el ratón Vale Porque yo que sé Hay ratones y ratones Sino por el hecho De que le he bajado sensibilidad Me encuentro muy bien Tío ¿Sabes? Se vienen vites con stonks No, pero es cierto ¿Sabes? Es cierto En plan Pues buenas tardes ¿Sabes? Una ronda ganada Que era uno Uno para cuatro Dos para cuatro Creo que era Ha sido muy buena tío Han sido cuatro al final Aquí Porque yo llevaba Tres de antes Si no recuerdo mal O eran dos Los de antes gente No, no estoy seguro Está bastante buena Eso sí Tenemos que bajarnos Tenemos que bajar La intensidad Ahora mismo A nivel Pensaba que eso Es una puta cabeza Podría haberlo sido Pero están abiertos ahí A nivel mental Estamos muy, muy bien Y por eso tenemos que bajar Estamos demasiado acelerados ¿Fueron cuatro? Vale Tal cual, eh Ahora mismo estoy Como que Me pienso Que me va a salir todo Entonces eso hay que cambiarlo Ah Me tengo que ir para abajo Gente, sorry Inh... Lo que es Vale, Jaime, juzgue WTF, me da liado eso Ok, vamos Zermite Gracias, hermano Nice Qué bien, oye, qué bien Grande cuando mi equipo acompaña, grande Muchas gracias, Kike Dice, grande caramelo por ese 4K Gracias por esos invitazos, tío, muchas gracias Ah, qué pena, eh, o sea ¿Ves? Me hubiera encantado ver la puta repetición Para ver dónde demonios se fue el Jäger Porque el Jäger estaba en esa esquina, o eso, creo Porque no has podido saltar para arriba, ¿sabes? No tiene una escalera, vaya Vale, llega la hora de la defensa Es que estamos ganando todos los ataques prácticamente, eh Estamos muy bien Bueno, están escribiendo, no sé qué es esto, pero bueno Dice, para la gente que no sepa su ajili, ¿vale? Dice, dale a like, suscríbete Así que, no es por mí, ¿vale? Es que si no, pues Pues no crece el pene, ¿vale? No digo yo, que lo ha dicho el muchacho en su ajili Traducirlo, si crees No sé, gente, pero últimamente me encuentro súper a gusto jugando No me encoña Me encuentro súper bien Qué mal lo he hecho ahí, loco Me he quedado sin puta alfombrilla Y venís dead Lo he hecho como el culo, eh Era mío, tío No, no, fallé muchísimas balas, tío Gente, hay cosas que no fallo Y otras tan asudas como esa Oh, qué cerdo eso, eh Y otras, te lo digo, tan asudas como esa Que no entiendo, tío Pues sabéis por qué Porque no estoy acostumbrado a disparar de lejos Tal cual, eh Mira de cerca Es más complicado fallar Ahora, de lejos Y también te digo una cosa Ojalá poner Buen amigo, buena esa Una cámara La he parado con los dientes, eh Ojita eso Ojalá poner una cámara a la mano ¿Veis ventana? Or hatch Info Tal cual, eh Para que vierais Una cosa tan rara que he hecho Literalmente Estaba con el ratón ¿Vale? Y le he pegado Con el tío gordo Para la izquierda al ratón Porque, digo No era capaz de moverlo Pero nada Cosa que se irán puliendo poco a poco Vamos a mirarle la escala principal ¿Una en main? ¿Le dicen una en main? Sí Nice Nice Que bien Acaba de mover cuenta para eso, ¿no? Sí, pero yo quiero hacer las cosas bien La verdad Y de hecho Nada Debería seguir pensando en la que he fallado, tío Fíjate que lo he hecho en otras veces, tío Ahí lo he fallado tantísimo, tío Pero si me parece que no estoy acostumbrado A disparos largos con Alevi Pero, tío Bastante bien Y llegáis Ahí está Buen juego a los chavales Bien jugado Bien, bien, bien Buen juego a los chavales